¿Cómo están? El día de hoy vamos a grabar una deliciosa gelatina. Los ingredientes son una taza de agua caliente, carnation clavel, una gelatina de fresa de agua. Y eso es todo. En la tacita de agua caliente vamos a derretir el sobrecito de gelatina. Tiene que ser específicamente para agua, o sea, no de leche, sino la de agua. Le vamos a menear y a menear y a menear. ¿Para qué? Pues para que se vaya batiendo, ¿sale? Pero sí tiene que ser específicamente de agua. Aquí vamos a hacer una combinación muy rica. Esta combinación ya la he hecho anteriormente y sabe deliciosa. De verdad que no se van a arrepentir. Esto es perfecto para los peques y para los no tan peques y para los grandes. Después en la licuadora vamos a agregar dos tazas de leche. Y también le vamos a agregar la carnation clavel, ¿sale? No vamos a apagar la licuadora, vamos a ir agregando la gelatina. Pero poco a poco, así en un hilito prácticamente. Poco a poco hasta incorporar toda esa taza de gelatina, ¿sale? ¿Todo esto para qué? Para que no se les corte la leche, ¿sale? Es un dato muy, muy importante. Y después la vamos a vaciar en un molde. Yo en esta ocasión utilicé el de la misma leche. Y pues miren, este es el resultado. ¿Qué tal, eh? Pareciera una gelatina de leche, pero no es una gelatina de agua. Y miren, delicioso. Perfecto. La consistencia me encantó. Anímense a prepararla. No se van a arrepentir. ¿Dónde lo vieron? En Cocinando con Mix. ¿Dónde lo vieron? Gracias.